Amén. De Aarón y sus hijos, aunque Dios lo había llamado antes, ha habido un tiempo de consagración y acuérdense lo que hemos leído en los anteriores capítulos, muestran diferentes ofrendas que presentaron ellos por sus vidas y vimos que no podían presentarse delante de Dios así como estaban, era necesario que ellos sean preparados. Entonces hubo una serie de ofrendas, de holocaustos, de situaciones en las cuales ellos se presentaron. Por ejemplo, vimos que había la ofrenda por el pecado del sacerdote, ¿se acuerdan? Y ellos se presentaban, presentaban un sacrificio delante de Dios y era una derramadera de sangre. Acuérdense que el tabernáculo estaba compuesto por atrio, ahí había el altar de bronce, donde ahí se sacrificaba y ahí se derramaba sangre y tomaba el sacerdote sangre con las manos y untaba los cuernos del altar, etc. Bueno, para poder ellos hacer este trabajo en favor del pueblo, necesitaban primero ellos ser perfeccionados y ellos ser purificados. Entonces ha pasado todo eso y ahora vamos a decir, comienzan a presentar ofrenda por el pueblo. Una cosa que quiero decirles es, no hay manera de que ninguna persona, no hay manera de que ningún ser humano, por mucho que él quiera o desee o anhele, pueda servir o ayudar como sacerdote a Dios, si Dios primero no lo purifica. ¿Me dejo entender? Yo puedo estudiar en el seminario, no sé, 4, 5, 20 años, y si Dios no me llamó y Dios no me purifica, no hay manera de que yo pueda continuar sirviendo a otras personas. Es más, aunque haya hecho 20 años de seminario, si Dios no me purificó, ni yo puedo hacer nada por mí. ¿Me dejo entender? Entonces, es necesario que Dios tome a una persona y es necesario que Dios cambie, transforme a esa persona, y es necesario que Dios continúe haciendo su obra a través de esa persona. Esto viene a través de tres cosas. En primer lugar, esa purificación que han tenido los sacerdotes, yo le dije a usted que apuntaba a todo el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esto mostraba, un día el Hijo de Dios va a morir en la cruz del Calvario, y va a derramar su sangre, y va a ser sacrificado, y va a ser muerto, pero va a resucitar al tercer día, y eso traerá una pureza espiritual para toda la humanidad, para todos los que crean en él. Entonces, esto que vamos a leer ahora, es, después de que el Señor Jesucristo ha limpiado a alguien, lo ha tomado para su servicio, y empieza a servirle. Vamos a decir que en ese tiempo, todo lo que sucedió antes, la ofrenda por el pecado, había, ahorita te voy a detallar otras ofrendas que habían, había, había la ofrenda por, ajá, por expiación del pecado, había, por los pecados de ignorancia, eh, había por los pecados de hierro, cuando se equivocó, no es que eran pecados de fierro, eso eran, pecados por error, cometí el pecado. Te pasó alguna vez, yo no quería hacerlo, pero lo hice, sabía que era malo, y no quería hacerlo, pero lo hice, por error. Yo no sabía que eso era pecado, eso, eso es por, por ignorancia, ¿verdad? Entonces, todo eso, en la vida de los sacerdotes, fue, en los, en los capítulos anteriores, ha sido solucionado. También vimos que había, eh, la ofrenda por prevaricación, esto es, pequé, sabiendo que era pecado, pequé. Yo sé que ustedes son santos, pero a ver, ¿quiénes sabiendo que era pecado alguna vez pecaron? Levanten la mano los que, sabiendo que era pecado. Yo voy a levantar las dos, muchas veces uno ha pecado, ¿verdad? Sé que está mal, sé que está mal mentir, por ejemplo, pero voy a solucionar mi problema con una mentira. Sé que está mal hacer algo que Dios prohíbe que haga, pero lo voy a hacer y me voy a justificar de alguna manera. Bueno, eso se llama prevaricación. Prevaricar es cuando conozco la ley y la transgredo a propósito. Por eso a los jueces, cuando reciben plata, los meten presos por prevaricación, porque ellos conocen que es malo y a pesar de eso lo hacen. Bueno, había también una serie de, de, de deberes que Dios le dio, de, de, de actividades que Dios le dio y que ellos debían hacer. Luego había la ofrenda por la culpa. Cuando uno se sentía triste y culpable, había una ofrenda especial. Uno tomaba un animal y la llevaba al, 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 al tabernáculo y en el tabernáculo lo sacrificaban el animal y había una manera de presentar esa ofrenda. También había una ofrenda de paz, ¿se acuerdan? Una ofrenda de paz era, estoy en paz con Dios, me siento bien con Dios y entonces voy a hacer una ofrenda de acción de gracias. Voy a ir a agradecerle a Dios por lo que ha hecho por mí. Había otra ofrenda que era la ofrenda de, eh, voto. Había gente que decía, Señor, por favor, sálame para que yo pueda ir y alabarte y presentar una ofrenda delante de tu trono. Y entonces cuando Dios lo sanaba, tomaban esa ofrenda e iban y, no es que ellos le pagaban para, no es que ellos pagaban una ofrenda para que Dios lo sane. No vaya a creer eso. Escuche, nada de lo que Dios hace por usted y por mí podemos pagar. Yo no puedo llegar con 500 dólares y decirle a Dios, toma 500 dólares, Señor, dame 5 mil. No puedo. Eso es una perversión. Si alguien te dice, venga, va a hacer un pacto con Dios, usted dígale, no necesito hacer un pacto con Dios, porque Dios hizo un pacto con Él mismo para que yo sea salvo. Y juntamente con el Hijo me dio todas las cosas. Si es pastor el que le dice eso, pastor, no me quieras sacar mi plata. Y no me hagas ofender a Dios, porque yo no puedo pagarle a Dios por algo que Él da. ¿Se acuerdan de ese Simón el mago que en Hechos se acerca a los apóstoles y le dice, oye, ¿cuánto vale para que yo también tenga ese poder que ustedes tienen? ¿Y Pedro qué le respondió? Tu dinero perezca contigo. No entiendes de qué se trata esto. No entiendes que la dádiva de Dios es por gracia. Por gracia. Entonces, había la ofrenda de acción de gracia. Ahora, cuando le dijiste a Dios, Señor, yo conozco gente que le dice, Señor, levántame de esta cama para que yo te sirva. ¿Han escuchado personas que dicen eso? Levántame, Señor, de esta cama para que yo te sirva. Y luego, cuando el Señor lo sana, no lo sirven. No lo sirven. Esos no están agradecidos. La ofrenda de paz es una ofrenda cuando estoy en paz, estoy tranquilo y estoy agradecido. Y entonces, ahora, voy a cumplir lo que te ofrecí. Voy a ir a obedecer lo que te ofrecí. Bueno, había otra ofrenda, que era una ofrenda voluntaria. No tenía ninguna razón en especial. Era, hoy estoy feliz porque estoy despierto, porque camino. Estoy feliz porque Dios ha sido bueno conmigo. Entonces, quiero darle una ofrenda y entonces se ofrendaba. Han pasado por todo ese proceso los sacerdotes. Y ahora los sacerdotes están en condiciones de servir a Dios. Y mire, de atraer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un sacerdote, hermano? ¿Cuál es la pega de un sacerdote? ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? En primer lugar, atraer la presencia de Dios. Y acuérdense, Dios habita en la santidad. Entonces, el sacerdote es el primero que tiene que estar limpio delante de Dios. ¿Verdad? Bueno, está el sacerdote limpio y atrae la presencia de Jehová. Pero además de eso, otra función del sacerdote es... Atraer el corazón de los hombres hacia Dios. Viene a ser como una especie de mediador. Ahora, si usted se pone a pensar, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Entonces, ¿cuándo usted está cumpliendo su función verdadera como hijo de Dios? Cuando la gente no lo vea a usted, sino que vea a Cristo. ¿Amén? ¿Y cuándo es que la gente vea a Cristo y no a mí? Cuando empiezo a negarme. Porque si estoy llorando, yo hago así, a mí me gusta, ¿sabes? Yo pienso así, yo creo así, yo, 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 yo. La gente no vea a Cristo. Pero si la gente lo vea a usted que, oiga, lo agredieron y usted quedó humilde. Y sonrilló y perdonó. Bueno, este es raro. O este está loco o qué es lo que pasa. No se defendió. A este lo quisieron humillar y en lugar de él responder con un andatea. No, él bendijo. Oye, a esta persona le han hecho daño muchas veces y esta persona ha perdonado muchas veces. Y no solo eso, en lugar de volcarle la cara a la persona que le hizo daño, le hace un bien. Eso es mostrar a Cristo. ¿Aquí? ¿Qué decía mi hermano Armando que iba a preguntar? Claro. Sí. Es un miedoso, es un cobarde. Sí, sí. Y a la gente no le gusta que seamos así. A la gente le gusta que seamos agresivos. A la gente le gusta que uno se defienda. ¿Qué te enseña tu padre? ¿Qué te enseñan en niños? Usted no se va a dejar con nadie. Y entre más pasa el tiempo es peor. Yo me acuerdo que cuando yo estaba niño, si yo hacía una barrabasada en el colegio y la profesora me daba un cocacho. Me acuerdo que una vez me dio un carpetazo, sin merecerlo, pero me dio un carpetazo. La época en que yo estudiaba eran una tapa dura, otra, y en medio se ponían las hojas y era una trenza, ¿no? Y bueno, yo tenía una sí, pues. Y se lo pasé a la profesora. No estaba yo charlando, pero yo era inquieto, pues, ¿no? Seguro que ella pensó que era yo. Y cuando acordé, ¡pum! Yo sentí todo el peso de mi carpeta cayendo en mi cabeza y quedé ahí. Si eso pasaría en este tiempo, los padres irían a la defensoría de la niñez y me lo han abusado a mi hijo y no sé qué, y esto y lo otro. ¿Sí o no? Y los padres, a mi hijo nadie me lo toca, es mi hijo y no sé qué. Entonces, hermano, ese es el gran problema. ¿Por qué la tierra va de mal en peor y por qué de aquí a algunos años va a haber un juicio? Porque el hombre, en lugar de menguar, se hincha, se hincha, se hincha. No, no me digas nada, no me toques nada. Niño, parate, dale el asiento. ¿Qué? Tengo derechos. ¿Se da cuenta que son el tiempo en que todo el mundo tiene derechos? Pero nadie quiere tener obligaciones y nadie quiere ceder un poco. Y está en todas partes. Bueno, es necesario negarse, mis amados. Solo hay una manera de que vean a Cristo en nosotros y es cuando nos negamos. Y es interesante, porque la Biblia dice que cualquiera que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, y lo hizo de verdad, es sacerdote. Pero ustedes son real sacerdocio, real sacerdocio. Esto quiere decir, sacerdotes, hijos del Rey. Pero dice que cuando eso es verdad en nosotros, la gente no nos conoce. En Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Claro, si yo no soy peleón, si yo no soy de los que, si me gritan, te grito más fuerte. Si estoy charlando con vos y de repente no me gusta lo que decís, te grito y esa es mi manera de prevalecer sobre vos. Si yo no soy así, le voy a parecer raro a la gente, ¿sí o no? Pero delante de Dios, eso es lo que somos. Dice que cuando al Señor lo ofendieron, Él no abrió su boca. Fíjense, está delante de Herodes y Él no le responde. Y viene el empleado de Herodes y le da un manazo. El Señor podía fulmilarlo. Era Dios hecho hombre. ¿Pero qué hizo? Le dice, ¿por qué me golpeas? ¿Te hice daño? ¿Te hice daño? Malco viene a... Están en el huerto del Edén y Malco viene a... A llevarlo preso. Y de repente Pedro sale como defensor del Señor, saca la espada y le corta la oreja a Malco. ¿Qué pasaría si alguien viene a perseguirte y le sacan la oreja? ¿Qué tú dirías? Bien hecho. Ojalá te saquen la otra. ¿Podriste o no? ¡Ah! Yo sabía que te iba a ver así, Malco. Yo sabía. Por liso. Por venir a meterte con un hijo de Dios. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Tomó la oreja y se la restauró. Eso es ser cristiano. Bueno, para poder ser mediador entre Dios y los hombres, es necesario ser purificados primero. Todo esto apuntaba al Señor Jesucristo. Todo apuntaba al sacrificio de Cristo. Ahora vamos al capítulo. Dice, en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Era importantísimo. Voy a poner aquí. Todo ofrenda debe ser delante de Jehová, o delante de Dios, para que sea más actual. Porque si digo Jehová, de repente van a... Toda ofrenda debe ser delante de Dios. Dice, toma el becerro, toma el carnero y ofrécelos delante de Jehová. Fíjese, si Dios es santo y es perfecto, entonces lo que traemos a Dios debe ser perfecto. ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios si mi corazón no está perfecto? O ver quién tiene el corazón perfecto esta mañana. Levanten la mano los de corazón perfecto. Ninguno, ¿verdad? Levanten la mano los que creen que su corazón tiene que ser perfeccionado. Pero levantenla así sin miedo. Bendito sea Dios, ¿saben por qué? Porque los que saben que necesitan que su corazón sea perfeccionado, delante de Dios son perfectos. Porque no habría manera de que sepamos eso si Dios no nos lo muestra. Quiere decir que el Espíritu está trabajando en tu corazón. ¿Encontraste defectos en tu vida? Qué bueno, el Espíritu está trabajando en tu corazón. Entonces, yo puedo ser pastor, pastor, ¿puedo ser yo? ¿Puedo presentarme delante de Dios de una manera perfecta? Sí, ¿puedes? ¿Cuál es la manera? Tiene que haber un holocausto. Tiene que haber un becerro de la vacada y tiene que haber un carnero. No, pastor, eso era sombra. Ahora, ¿sabe cómo yo me presento delante del Señor? Me presento en el nombre del Señor Jesucristo y con el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo una vez y para siempre. Yo me imagino, quiero llevarlos a este pensamiento. Piensen esto. Si esto fuera el tabernáculo y yo fuera un sacerdote de la familia de Aarón, y usted viene con ese reconocimiento que hicieron todos levantando sus manos, yo necesito ser perfeccionado. Mire cuántos habemos aquí. ¿Se imagina la cantidad de animales que debía haber para poderse presentar delante de Dios? Cada uno tenía que llegar con su vaca y con su carnero. ¿Ya pensó? Tendríamos que tener un corral ahí afuera, ¿no? Ahora, todo esto apuntaba a la ofrenda preciosa de la vida y la sangre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue asesinado para que nosotros podamos... Entonces, ahora, tenía que presentarse algo perfecto y ofrécelos delante de Jehová. Voy a poner aquí. Dice en el 3. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo, Tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro, y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Entonces, esto va a ser 1 al 4. Perfecto. Ahora, en primer lugar, ¿cómo debía ser la ofrenda? Debía ser sin defecto. No podía yo llegar y... Ah, voy a presentar sacrificio por mi pecado, ¿no? Delante del Señor, y llegar con una vaca tuerta, o con una vaca renga. No podía. Tenía que ser perfecto. El animal tenía que ser mirado por todas partes, y tenía que ser la perfección en vivo. Esto quiere decir, tenía que traer lo mejor que tenía para que Dios... Para que se derrame su sangre delante de Dios, y Dios me perdone. Y mi culpa sea tapada. Lo mejor que tenía. Debía ser sin defecto. Pero además de eso, debía ser presentado por un sacerdote delante de Dios. Además de esto, debía ser presentado de la manera que Dios estableció. Hermano, mire, no es que alguien pueda decir, bueno, traje esta vaquita, renga y tuerta, y como no me la quieren matar los sacerdotes, la voy a matar yo y voy a derramar la sangre y esto. No, no, no. Había un modo de hacer las cosas. Dios tiene su modo. ¿Está aquí? Hermano, no hay manera de que usted se acerque a Dios a la manera que usted quiera. No, no hay manera de que usted traiga una ofrenda que sea agradable a Dios a la manera suya. No hay, no hay. No puedo presentarme en mi nombre, no puedo ir con mi sabiduría, no puedo ir con mi fuerza, no puedo ir con mi conocimiento. Nada de eso sirve delante de Dios. Delante de Dios me presento como Él quiere, no como yo quiero. ¿Está aquí? Diga conmigo, dependencia. De eso se trata. De depender de Dios aún para adorarle, aún para alabarle, de depender de Dios, aún para acercarme a Él en la actitud correcta. Entonces, tomen un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para el holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite. ¿Por qué? ¿Por qué le estaba pidiendo eso? Porque hoy Jehová se va a presentar delante de ustedes. Esto, hasta el momento, es una orden que está dando el sacerdote. ¿Saben? Todos los que tengan problemas con Dios, hoy se van a presentar y vamos a hacer sacrificios y etcétera, etcétera. Ahora, voy a poner, debía ser sin defecto, debía ser presentado por un sacerdote delante de Dios, debía ser presentado de la manera que Dios estableció. Ahora, dos, toda vez que se presentaba la ofrenda correctamente, Dios se mostraba a su pueblo. Oye, hoy Dios va a estar con ustedes. Dice, y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. ¿Cómo me presento delante de Jehová? Dice, llevaron todo lo que Moisés mandó. Diga conmigo, obediencia. Hermano, si usted no está dispuesto a obedecer, usted no es hijo de Dios. Si usted no está dispuesto a obedecer, no crea que Dios está con usted. ¿Sabe? Hay una gracia que es la gracia común, y hay una gracia que es la gracia salvífica. De todas maneras, todos los hombres no tienen derecho a recibir nada de parte de Dios. ¿Qué dije yo? Piensen en esto, todos los hombres, desde el pecado de Adán para adelante, fuimos constituidos enemigos de Dios. Entonces no hay manera de que yo me acerque a Dios, y que yo le diga esto o aquello. Pero Dios en su infinito amor dice, te vas a acercar a mí de este modo. ¿Quién escogió al pueblo de Israel? Dios. ¿Quién aceptó que ellos se acerquen a Él y les dijo la manera como? Dios. ¿Por qué les dijo, hagan sacrificio, vengan y esto, y entiendenme y escúchenme? ¿Será que Dios quería amargarles la vida? No. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Entonces, delante de Dios, nos presentamos, en primer lugar, en obediencia. Voy a poner aquí. Presentaron Las ofrendas En obediencia. Y mientras estoy diciendo esto, quítate de la cabeza que te voy a pedir plata, porque no, en esta congregación no pedimos plata. No creas que, ay, pucha, la ofrenda, ya después, pam, me voy a tirar el sablazo, y voy a tener que dejar mi celular porque no tengo plata. No, quédate tranquilo. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión. Y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Presentaron las ofrendas en obediencia. Se presentaron Expectantes Hermanos, siempre que usted vaya a la casa de Dios, siempre que se acerque a la casa de Dios, O siempre que vaya a una reunión donde usted sabe que se va a buscar la presencia del Señor, vaya expectante. Porque toda vez que usted se acerca a la actitud correcta, Dios siempre hace algo bueno para usted. Siempre. Estos aquí estaban en la actitud correcta. Se presentaron en obediencia. Se presentaron esperando algo. Hoy Dios va a hacer algo. ¿Sabes? Todos los días de nuestra vida deberían ser así. Todos los días de nuestra vida deberían ser, yo sé que Dios hoy va a hacer algo por mí. A ver, dígale al que está a su lado, yo sé que Dios va a hacer algo por mí. ¿Cómo se siente eso? Al proclamar esa verdad con nuestra boca, ¿cómo se siente? ¿Se siente bien, sí o no? Amén. Dice, entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacerlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Moisés les guió. Perdón, guió de acuerdo a las instrucciones de Dios. Esto es lo que Dios ha dicho. Ahora, versículo 7. Y dijo Moisés Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Escuche, todas las veces que se presenta, que se presentaba el sacerdote, se presentaba por él y por el pueblo. Por él y por el pueblo. Por él y por el pueblo. Tenía una razón. Usted y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, no podemos presentarnos sin que esté el sumo sacerdote Jesucristo. ¿Está aquí? Por eso es que nunca ore, mi hermano, Señor, dame esto y esto otro. No, no, vaya. Lo primero que usted tiene que hacer es decir, Padre en el nombre del Señor Jesucristo. La llave de entrada, la llave que abre la puerta, el pestillo de la puerta por el que usted abre y entra en el trono de la gracia de Dios, es el Señor Jesucristo. Él es el sacrificio perfecto, Él es la ofrenda perfecta y Él es el sumo sacerdote perfecto. Amén. Todo esto apuntaba a Él. Entonces, toda vez que se presentaba la ofrenda correctamente, Dios se mostraba a su pueblo. Dios había decidido mostrar su gloria a ellos. Entonces, les ha mandado que hagan esto y ellos han empezado a hacer esto. Y están en obediencia. Entonces, se acercó a Arón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Arón le trajeron la sangre y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. ¿Por qué había esta derramadera de sangre? ¿Usted se imaginó cómo era el altar de bronce? ¿Ha visto alguna vez algo de bronce? ¿Se parece al oro, sí o no? No es oro, pero se parece a oro, ¿verdad? Ahora piensen, ese altar pulcro, limpiecito, porque los sacerdotes debían mantenerlo limpiecito. Está limpiecito. Y vienen y lo manchan con sangre, hombre. Cosa horrible. Ahora piensen esto. Después de un día de sacrificio, ¿cómo quedaba ese altar? ¿Ya pensó? Todo ensangrentado. Es que ¿saben qué? El altar de bronce significaba juicio. Y la sangre sobre el altar de bronce significaba expiación, significaba perdón de los pecados que resultaban de ese juicio. Y el mojar los cuernos, no vaya a pensar que eran cuernos como era, cuando dice cuernos se refiere a una forma que se le daba en la parte de arriba al altar. Y entonces, el ir y mojar esos cuernos con la sangre significaba, necesito de tu misericordia. Hay misericordia a través del Señor Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y no solo eso, está vigente y nos está limpiando constantemente. Y por causa de eso, la misericordia de Dios está sobre nosotros. ¿Se entendió? Amén. Dice, E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación como Jehová lo había mandado. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló a sí mismo. Ah, una cosa importante aquí. Me la estaba saltando. La carne y la piel las quemó fuera del campamento, hermano. ¿Sabe? Esa carne y esa piel representan esto. Pero no es esto como cuerpo, digamos. Es esto como quien quiere gobernarnos. Cuando uno habla de los sentimientos, sensaciones y emociones de la gente, habla de la carne. ¿Por dónde se manifiesta el alma? A través de la carne, ¿verdad? El alma no vería si no tuviera ojos la carne. Usted tiene ojos, puede ver, etc. Entonces, toda vez que usted ve la carne. Bueno, esta carne, cuando no conocemos a Dios, ella quiere mandar. ¿Cuántas veces hemos querido hacer el bien e hicimos el mal en lugar de hacer el bien? ¿A quién le pasó? Voy a ir a arreglar este problema. Voy a ir de una vez a solucionar esta situación con esta persona. Y usted fue. Y usted quería hacer el bien. Pero de repente usted llegó y sintió que se le revolvió el estómago. Y entonces empezó a tratar de arreglar. Y en lugar de arreglarla, la empeoró porque terminó peleando y gritándose con esa persona. ¿Han vivido esa experiencia alguna vez? Es que ustedes son santos. Yo he vivido, hermanos, eso. Yo he vivido el querer arreglar a mi manera y todo eso. Bueno. ¿Cómo hago para arreglar algo? La carne se tiene que quemar afuera. ¿Cómo hago para arreglar algo delante de Dios? La carne se tiene que quemar afuera, hermanos. ¿Por qué es que mucha gente viene a la iglesia y no tiene ganas de estar en la iglesia? Ay, ¿por qué no es divertido? Esto no tiene focos de colores, ni humo, ni hielo seco. Y la música. Y no ponen un DJ cristiano. Por eso no me gusta esa congreso. ¿Por qué es tan aburrido venir a la iglesia? Simple y sencillamente porque no quemaste la carne afuera. El corazón se prepara todo el tiempo. La carne se quema todo el tiempo. Es necesario avisarle todo el tiempo a tu carne que vos le perteneces a Cristo. ¿Amén? Entonces, oye, la carne la van a quemar afuera. No me puedo acercar a Dios en mi carne. Tengo que reconocer, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y tengo que llegar humillado y decirle, Señor, no merezco estar aquí. Pero gracias porque me diste una ofrenda perfecta, que es el Señor Jesucristo. Y gracias porque me diste un sumo sacerdote perfecto, que es el Señor Jesucristo. Y en el nombre de Él vengo a decirte, Señor, perdóname, ayúdame, sáname. Todo lo que vengamos a pedirle al Señor. Más la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Voy a poner aquí. La carne quemada fuera del campamento Significa Negación. ¿Se acuerdan lo que dice en Galatas 2.20? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Entonces, escuchen. Cuando se presenten delante del Señor, ya no se presenten en el nombre de ustedes. Preséntense en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Amén? Y ya la carne y el cuero fue quemado allá afuera ya. Ahora usted viene, ahora viene usted acepto delante de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Negación. Sigo. Degolló a sí mismo el holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Se dio cuenta, todo quemado, todo quemado. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció a sí mismo la ofrenda y llenó de ella su mano y le hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz que era del pueblo y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Piense, un animal, otro animal, otro animal, sangre, 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 muerte, quemar, esto, lo otro. No representa ninguna otra cosa que este cuerpo no puede ir al cielo. No puede. De hecho, este cuerpo, esta alma y este espíritu no pueden ir al cielo. Porque son corruptos, porque son propensos a pecar, porque... Entonces es necesario cubrir todo lo que representa este cuerpo, es necesario cubrirlo con sangre. Este cuerpo pasa por juicio. Este ser pasa por juicio constante. Dios está juzgando constantemente. Y un asunto más. Dice la Biblia que Dios está airado contra el impío y el pecador todos los días. Todos los días. Entonces, qué complicado esto. Era necesario llevar casi todos los días el animal para ser perdonado. O era necesario cuidar del animal durante muchos días y que sea el mejor y cuidarlo, que no le pase nada. Para presentarse y para que a ver si el Señor me perdona. Presentaron el sacrificio, dice, y roció sobre el altar alrededor, versículo 19. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos y él las quemó sobre el altar, pero los pechos con la espaldilla derecha los mecieron como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado. Yo te voy a decir algo, mira, esto a mí me muestra una rutina constante. Piensen en eso, está un montón de gente esperando que le sacrifiquen su animal. Y mientras tanto están aquí estos derramando la sangre y después toman el animal, una parte del animal y tenían que mecerla. ¿Cómo era mecerla? Agarraban entre dos sacerdotes y hacían esta operación así. A veces no era así y era así. Y vos estás esperando ahí, estás aburrido, estás idiota, pues que se apuren, viejo, porque así somos nosotros. Era muy rutinario esto. Era muy rutinario, tenía que ser más divertido. No podían ponerle algo de una musiquita, aunque sea algo para que, oye, esto está quemadera y no tiene nada de agradable, hombre. El hombre nunca quiere presentarse delante de Dios a la manera de Dios. El hombre siempre quiere a la manera de él. Pero delante de Dios no sirve. Es necesario negarse. Debo negarme. Por eso es que me suena tedioso venir a la iglesia y ahí oran y después cantan y después piden plata y después el predicador predica y después uno tiene que pararse y llorar. ¡Qué cosa aburrida! De hecho, alguien dijo, yo no sé para qué voy a ir a la iglesia si trabajo como mula toda la semana y llego el domingo y en lugar de decirme algo bonito que me alegre el día, me dicen que soy pecador. Después hizo Aarón, alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¡Wow! No pasa nada de extraordinario. ¿Qué tiene de lindo venir y matar a un animal y esto? Y ahora mira a los otros, se han encerrado ellos solitos allá adentro. ¡Qué cosa aburrida esto! ¿Para qué me traían? Pero de repente, la gloria del Señor desciende. Y no hay manera de no percibirla. Y el Señor viene y trae sanidad, el Señor viene y trae paz, el Señor viene y trae seguridad, el Señor viene y trae todo aquello que el hombre necesita para continuar viviendo. Eso era, de eso se trataba, de eso se trata tu relación con Dios y la mía. Por eso todos lo hacemos a través de Cristo, aunque a veces se torna aburrido. No hay otra manera de presentarse delante de Dios. No hay otra manera de agradar a Dios. Dios no se agrada con nada que no sea lo que Él estableció. ¿Estás aquí? No, yo quiero, yo soy danzarín, bailo bello, así que le voy a llevar una danza. Y eso le va a agradar. No, Dios quiere a Cristo en tu vida. Yo canto bello, voy a ir a cantarle porque yo canto bello. No quiere tu canto Dios. Dios quiere a Cristo primero. Dios quiere que cuando tu boca se abra para cantar, sea Cristo cantando a través de ti, porque a eso a Él le agrada. ¿Se acuerdan? Este es mi hijo amado, en Él tengo complacencia. Este es mi hijo amado. Hermano, no se trata de nosotros. Se trata de Él. No hay forma de que te acerques a Dios sin Cristo. De hecho, si te querés acercar a Dios sin Cristo, lo vas a ofender. Dios se va a enojar contigo. Dios le repugna. Ahora, ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que Dios hizo provisión en Cristo. Para que vos te puedas acercar a Él. Dios te ama. Dios te ama. Dios quiere tu bien. Dios quiere que te arrepintas. Dios quiere que cambies de actitud. Dios quiere bendecirte grandemente. Dios sabe las cosas que pasas. Dios sabe. Dios te trajo esta mañana porque Él sabe cómo está tu corazón, lo frustrado que te sentís, lo inútil que te sentís, lo sucio que te sentís. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y Él quiere cambiar tu vida. Él quiere mudar tu historia. Él quiere hacerte alguien agradable a Él. Pero para que eso suceda, tenés que negarte a vos mismo. Y tenés que presentarte en el nombre que es sobre todo el nombre. ¿Sabes qué es lo más maravilloso? Que Dios está dispuesto a recibirte cualquier día, a cualquier hora, si lo haces en el nombre del Señor Jesucristo. Alguien podría decir, no, a mí no me gusta el sacrificio de vaca. Yo quiero sacrificio de pillo. Yo voy a llevar un pillote que tengo bello. Y está sanito. No, Dios dice, no quiero pillo. Quiero lo que yo pido. No quiero lo que vos me puedas traer. Viste que muchas veces nosotros decimos, Señor, si vos haces esto, yo te voy a hacer esto otro. ¿Sí o no? Y Dios dice, mira, yo hago esto, vos traeme a Cristo. Pero Cristo significa rutina, tedio. Cristo significa negación. No tiene atractivo para que le deseemos. Sí, es más divertido, hermano, irte a una fiesta. Es más divertido meterte en relaciones sexuales no deseadas. Eso es más divertido. Eso es más divertido. Ah, pero cuando te presentas en Cristo. Y empiezas a percibir la gloria de Dios. Tu vida deja de ser importante. Y ahí Cristo se torna lo más importante. Y ahí doquiera vas, la paz de Dios va contigo. La gloria de Dios va contigo. Ahí doquiera vas, podés ir seguro. No tenés miedo. Sabes que absolutamente nada, nada escapa al control de Dios. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sus rostros. A veces nosotros, en medio de la alabanza, nosotros hasta obligamos al pueblo, aplaude, aplaude, aplaude. Y el pueblo lo haga ahí, ¿no? ¿No? Pero claro. Alguien diga gloria a Aleluya y a gloria a Dios. ¿Sabes por qué es eso? La carne no ha sido quemada. No estás dispuesto a presentarte en el nombre de Cristo. Estás dispuesto a presentarte en tu nombre. Entonces venís en tu nombre. De hecho llegás a la iglesia y fíjate a quién te está mirando. Y no quiero hacer esto porque qué van a decir y no sé qué. Y estás centrado en vos. No. Cuando venís centrado en Él vas a ver la gloria de Él. Y esto que es tan tedioso y feo, se va a tornar maravilloso y grandioso. ¿Qué tengo que hacer para eso? Es simple. En primer lugar, debo recordar que me estoy presentando delante de Dios. Mi ofrenda es delante de Dios. En segundo lugar, debo hacerlo como Dios manda. Y de esa manera lo voy a ver. Es como Él quiere. No es como yo quiero. No, pero hagamos haya cristiana, no sé qué. Para un ratito. ¿Dios te mandó a hacer eso? Tinku cristiano. Vamos a hacer tinku cristiano. ¿Te mandó Dios a hacer eso? Vamos a hacer un desfile cristiano. ¿Dios te mandó a hacer desfile? Ahora te quiero decir algo. En el transcurso del tiempo, la religiosidad de Israel hizo que ellos sean estrictos con cada cosa y cuidaban al mínimo detalle. Pero ¿sabes cuál era el problema? Se presentaban sin corazón. Y Dios sigue diciendo desde la eternidad, dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu corazón. Dame tu corazón. No has experimentado, ¿sabes? Un yoen, un toque, un inyectarte, no sé, la manera como te estés drogando y te da ese aire. Mire, no se compara con ver la gloria de Dios. Todo aquel que vio la gloria de Dios no tiene más necesidad de eso. Ya no necesito volcarme una de, no sé, pues de Fernet, no sé qué tomarán ustedes. O a lo mejor ya no toman nada, gloria de Dios. ¿Verdad? Pero, miren, es más sublime que tener una relación sexual ilícita. Ay, que es que el pastor, esa sensación que da lo prohibido y no sé qué. Bueno, cuando ves la gloria de Dios, todo eso se torna basura. Y de repente Dios es tu todo. Y cuando Dios es tu todo y vos le decís, Señor, yo soy tuyo. Él te mira y te dice, yo soy tuyo. Yo soy tuyo. De eso se trata, amados. Para eso murió Cristo. No es para que, eh, Cristo murió para que tú seas rico. No, no es para eso. Cristo murió para que tú percibas la gloria de Dios. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Murió para que un día tú estés morando en la casa de Dios y la gloria de Dios esté constantemente en tu vida. Y veas la gloria de Dios constantemente. Ahí vas a ver eso que mirábamos en Apocalipsis. Un mar de cristal, un trono como de jaspe. Todo lo que aquí se valora como muy precioso, allá se pisotea, las calles de oro. Nada de asfalto. Oro. Por eso es que los avaros no pueden ir, porque si no pararían tirados en el piso tratando de sacar el oro, los avaros. Entonces, cierro con esto, mis amados. ¿Verdad? Ya se imaginan rascando la tierra, ¿verdad? Entonces, presentaron las ofrendas en obediencia, se presentaron expectantes de lo que Dios iba a hacer. Moisés los guió de acuerdo a las instrucciones de Dios. Se dejaron guiar con Dios. La carne, 5, 24 es este, me faltó el 4, perdónenme, no se ofenda conmigo. La carne quemada fuera del campamento, ellos llegaban negándose. Ahora, ¿saben qué marcó todo esto? Hubo satisfacción en el corazón de Dios, porque ellos lo hicieron en la actitud correcta. Miren lo que dice en el 24, dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y había todo quemado. O sea, fue como cuando te ponen un plato de comida y te gusta la comida y estás contento, ¿verdad? Tu madre te la pone ahí, te ha acostumbrado a que sos un malcriadaso, que no, a mí me gusta la milanesa, ¿no? Entonces, te pone un plato y te lo comiste y te lo acabaste y tu madre dice, qué lindo, mi hijo. O que vos le presentes algo a tu mamá o a tu papá. Papi, le hice este almuerzo o mamá, le hice este almuerzo. Y vos sabés que si le ha agradado tu almuerzo te va a comprar el iPhone que vos querés. Pero no te has presentado interesado. No, claro que no. No es porque esté cerca la Navidad que es una fiesta que te la autoapoderás y querés que te regalen lo que vos querés porque... No, no, no. Te estás acercando y le has traído la comida. Ni siquiera le has hablado que querés un iPhone. Y lo peor, ni siquiera es Navidad. O sea, no hay cómo exigir. Encima estás aplazado en el colegio y no sabes cómo vas a traer tu libreta. Y traes y le presentas la comida y miras y se la come. Y estás con la persa porque encima tu madre es exigente y te ha enseñado la manera correcta de hacerlo. Todo lo has hecho mal durante todo el año. Bueno, aunque sea este plato lo voy a hacer bien, se lo voy a presentar bien a mi madre. Y te esmeraste, lo hiciste, te negaste, no te fuiste a andar esa mañana, no estuviste colgado del WhatsApp. Te preocupaste de hacerlo perfecto y lo hiciste perfecto. Llega tu madre o tu padre y le presentaste y de repente huele rico, esto me agrada. Y ves que se lo come y se lo come y se lo come y se lo come hasta que se acabó. Se consumió toda la comida. Y dices, qué rico que has cocinado, hija o hijo. Qué rico, qué rico lo que me hiciste. ¿Sabes qué he estado pensando en comprarte un iPhone? ¿Me entendés? El resultado de cómo te presentas a Dios es que Dios superará tus expectativas siempre. Mirá, no era el iPhone 8 que vos querías. Te traje el 11. Porque no hiciste esto por interés, lo hiciste por agradar a tu madre o a tu padre. Del mismo modo, nos acercamos a Dios no por interés, nos acercamos porque queremos agradarlo. Ahora, de ahí seguro que salimos más que bendecidos. De la presencia de Dios seguro que salimos más que bendecidos. Y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Ahora, cuando vio todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. No hay cosa más maravillosa que la presencia del Señor. No hay cosa más maravillosa. Entonces, Dios sabe que no hay cosa más maravillosa que su presencia. Entonces, ¿qué hizo? Les dio las directrices y nos las da a nosotros para que nos presentemos delante de Él y permanezcamos en su presencia. ¿Amén? De eso se trata esto que hemos visto hoy. ¿Perdón? correcto, ahora, cuando hacemos las cosas en, por, y para Dios, a la manera de Él, su gloria se derrama en nuestras vidas. Ahora, escucha, el resultado de la gloria de Dios en la vida de alguien es un corazón satisfecho que alaba a Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas como Dios quiere, a la manera que Dios quiere, nuestros corazones tienen satisfacción y entonces hay alabanza en nuestra boca. Yo te decía, les decimos aplausos y la gente está diciendo, es porque los corazones no están satisfechos en Dios y no hayan satisfacción porque son religiosos. El religioso se apega siempre a Dios para sacar algo. ¿Qué dije yo? ¿Han oído de religiones paganas? ¿Por qué se llaman religiones paganas? Porque pago al ídolo para que me dé lo que yo quiero. ¿Está aquí? Cuando usted se apega a Dios y dice, bueno, yo voy a orar para que me dé esto, usted tiene un error. Usted tiene que orar a acercarse a Dios porque usted quiere a Dios, no quiere que Dios le dé algo. ¿Me dejo entender? Cuando usted dice, voy a ayunar para que esa pelada me mire. Error. Usted tiene que ayunar para usted ver el rostro del Señor y acercarse. ¿Y sabe lo que va a pasar? Cuando la gloria de Dios se pose sobre usted, usted sabrá qué hacer. De repente usted mirará y la pelada dice, pero si había sido fea y yo enamorado. Porque Dios tiene algo mejor para ti y Dios satisface tu corazón y no te acelerás, no estás buscando, porque ahora a los 13 años ya están buscando corteja a los muchachos. ¿Y para qué digo yo? Para pecar y hacer maldades y hacer burrera. Aguánteme un ratito, le vi la mano. Parece telenovela, usted vaya afuera de los colegios y mire, parece telenovela, las peladas, las peleas. Pero Dios mío, ¿para qué quieren estar a los 13 años metiéndose en este tipo de problemas? Y los ve desde los 13 a los 18 y están las peleas y los celos y no sé qué. Oye, si tan solo entendieran que si buscan a Dios, si persisten en lo que están, el diablo los va a desviar de manera tal que un día van a decir, ay Dios, ya no me acepta. O van a mirar y han destruido su vida, pasó el tiempo tan rápido y destruyeron su vida. Pero si van a buscar a Dios, si buscan a Dios, si ven la gloria de Dios, tendrán corazones satisfechos y ya no estarán preocupados, ya no estarán preocupados, ay mi nariz, que no me gusta mi nariz. No, estarán conformes con lo que son y sabrán que Dios tiene una persona para ustedes que no necesitan, me voy a operar la panza y que no sé qué y frustrado, pero no, si no hubiera nacido un padre Yesca me podría hacer la hiposucción o no sé qué. Hermano, de repente, y si sos viejo, si no sos muchacho y sos viejo, ya no vas a estar pensando, ese es mi compañero, tiene más plata que yo, mira yo Yesca y no sé qué. No, vas a estar satisfecho, Dios se va a encargar de lo tuyo. Entonces, hermano, buscamos su gloria, busquemos su presencia, busquémoslo a él, él no quiere que lo busques para que, es horrible encontrarte con alguien que siempre quiere estar con vos para pedirte sí o no. ¿Quién ha visto alguna vez una persona pedigüeña? ¿Es horrible o no es horrible? ¿Sabes cuál es el problema de la mayoría de las relaciones actuales? Es que los corazones no están satisfechos, los que hoy se llaman cristianos no están llenos de Dios, no tienen que dar, entonces van a demandarle a los otros, en lugar de ir a dar, van a pedir que vos no me atendés, que vos no me querés, que vos no me besaste, que vos no me dijiste, que vos no me trajiste, o no. Hijo de Dios, vos tenés para dar, vos no sos un mendigo de amor, vos tenés amor para dar. ¿Pero por qué, pastor, si yo vengo a la iglesia? Porque no venís en la actitud correcta, porque necesitas que esto se haga real en tu vida. Ahora, quiero decirte algo, Dios te ama tanto, que Dios quiere que esto se haga real en tu vida. Dios te trajo para, porque Él quiere que esto se haga real en tu vida. ¿Qué iba a preguntar, mi amado? Sí. Sí, señor. Sí. Ya. Negativo. A ver, me dice el hermano que hay una corriente que se llama el neopaganismo, o que Él lo considera el neopaganismo, que ahora yo tengo que hacer algo para que Dios haga algo por mí. ¿Es correcto o no es correcto? Es totalmente incorrecto. ¿Le digo por qué? Porque ellos cuando están ahí han sido llamados por Dios. ¿Quién llamó al pueblo de Israel? Dios. Entonces, Dios tomó la iniciativa. Dios fue primero. ¿Quién dice, te conozco desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién es el que formó en el vientre de nuestra madre cada parte de nosotros? Escuchá, escuchá, para vos que sos cachetón, papudo, no sé lo que sea, lo que vos querrás. Deja ya de quejarte. Dios te hizo así y así sos perfecto. Perfecto. Entonces, ¿por qué si soy perfecto no me hallo perfecto? Porque tu corazón no está satisfecho, porque tu corazón ha sido creado para adorar a Dios, para acercarte a Dios en la actitud correcta. Entonces, hermano, Dios tomó la iniciativa. Dios toma la iniciativa. Y Dios mismo hace, porque sabe que esa ofrenda que usted ve desde el versículo 1 hasta el 22, la forma como se ha presentado, todo eso, todo eso lo hizo Dios. Dios le ha mostrado cómo hacerlo. Dios le ha mostrado cuándo hacerlo. Dios les ha mostrado con qué hacerlo. Y todo el material que ellos tienen ahí no es de ellos, lo proveyó Dios. Entonces, hermano, se trata esto no de lo que yo puedo hacer, esto se trata de lo que Dios hace por mí. Ahora, como respuesta a lo que Dios hace por mí, yo vivo una vida de obediencia, yo deseo adorarle con todo mi ser. Yo no sé ustedes, pero cuando yo me convertí, cuando el Señor me quitó la venda y yo descubrí lo que yo era y encontré el perdón de Dios, a mí no me importaba nada, nada que no sea agradarlo a Él, pero absolutamente nada. Yo quería agradarlo a Él, no me interesaba lo que tenía, no me interesaba la fama, no me interesaba nada, yo solamente quería estar con Él. De hecho, yo berreaba por una canción que solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Yo salía de la iglesia y me iba llorando hasta mi casa, berreando así, diciéndole yo, quiero estar donde tú estás. Ahora le cuento que Él se encargó de hacer y ha sido doloroso lo que Él ha hecho. Pero hoy puedo decirte que estoy en su presencia, no por lo que yo hice, porque yo creí que yo voy a dejar de pecar hasta el 31 de diciembre voy a pecar y después voy a ser santo, santísimo, puro y purísimo. Mentira, el 8 de enero estaba pecando. Claro, porque yo pensaba que era lo que yo podía hacer, no hermano, ¿sabes qué? Esto, acuérdense, la carne hay que quemarla afuera y el cuero, porque habemos hartos cuerudos, ¿no? El cuero también afuera. Se trata de lo que Dios hace, mi amado, no se trata de lo que nosotros hacemos. Miren, yo puedo traer un millón de dólares delante del Señor, puedo traer más, 100 millones de dólares, no los tengo, si los tuviera, digo, los puedo traer y puedo ofender a Dios con eso. ¿Por qué no quiere plata? ¿Ustedes piensan que Dios necesita algo de nosotros? ¡No! Es ofensivo venir a querer comprar algo de Dios. ¡No! ¿Saben qué? ¿Saben por qué Dios nos llama? ¿Saben por qué Dios nos dice vení, vení, heaven, vení, ya por favor, vení de una vez, heaven? ¿Saben por qué Dios dice eso? Porque Dios quiere el bien de heaven. Dios no necesita nada de heaven. O de cualquiera de ustedes, he dicho heaven porque le he visto la carita preciosa a heaven, pero ponele tu nombre, ponele tu nombre. Y siempre me ponen música cuando digo esto. Hermanos, no se trata de lo que yo pueda darle a Dios o de lo que yo pueda hacer por Dios, se trata de lo que Dios hace por mí. Cuando Dios está haciendo en mí el resultado mío es alabanza. Fíjense, primero quemó Dios el holocausto y luego ellos alabaron ante la presencia de Dios. Se trata de la presencia de Dios y hay una sola manera de que la presencia de Dios se arregle en nosotros. Ahora miren, en ese tiempo tenían que presentarse con un animal, etc. Dios ha sido tan bueno con nosotros que Él mismo se ha presentado, se ha hecho hombre, se llama la inmanencia de Dios y Él mismo es la ofrenda. Él se ha presentado como ofrenda perfecta, Él se ha presentado como sacerdote perfecto, Él ha muerto y el Padre lo ha resucitado y ahora Él te dice yo soy tu ofrenda. ¿Qué se llama usted mi amada la de Rosado? ¿Pamela? Bueno, Dios dice Pamela, yo soy tu ofrenda. Me venís buscando hace tiempo y tratás de agradarme de alguna manera. Yo soy tu ofrenda dice el Señor Jesucristo. Oíme, vivime, obedeceme, escuchame, yo soy tu ofrenda. Y eso nos dice a cada uno de nosotros. Él es nuestro ofrenda. Mire lo maravilloso de este Dios. Él sabe que nosotros no podíamos, todo lo nuestro era asqueroso porque lo nuestro en lo personal proviene de pecado y no había forma de que nos reconciliemos con Él. Y Él tomó la iniciativa y viene y nos busca y se presenta por nosotros como sacrificio. Derrama su sangre en la Cruz del Calvario, deja que lo abusen porque lo huasquearon, le quitaron su ropa, lo colgaron, lo clavaron, le hicieron de todo. Y ahora vos te rayás cuando tu madre te tira a dos chicotazos por malcriado. ¿Locura no les parece? Dios hizo la provisión para que tú y yo veamos su gloria, vivamos su gloria y alabemos su gloria. ¿Amén? Entonces, mi amado, quienes enseñan esa corriente neopagana están llevando almas al infierno con esa perversión. Si algún día escuchás que yo te digo vení, trae una ofrenda gorda para que Dios te devuelva, andate de aquí, corre por tu vida. Estás delante de un perverso, pervertido, avaro y vanaglorioso encima. Pero si yo te digo vení a este lugar y presentate en el nombre de Cristo, te ruego por las misericordias de Dios que me escuches. porque así como Dios quiere tenerte en el cielo, yo quiero que vos estés en el cielo. Yo anhelo. El propósito porque yo no me paro aquí es porque Dios me mandó a hacer esto. Porque Dios te ama y Dios derrama amor en mi corazón por ti. Yo, cuando te llamo la atención, cuando te digo algo, cuando te... Lo que anhelo es que tú estés bien con Dios para que tú veas la gloria de Dios y para que tu corazón esté satisfecho y vos alabes a Dios de todo corazón. De eso se trata. Por eso se escribió esto. Por eso Cristo murió. ¿Amén? ¿Otra pregunta? Si hay desayuno. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. El anhelo de mi corazón, señores, que en medio de tanta palabra yo no haya errado y les haya dicho algo a mis hermanos que no sea tu verdad. Mi Padre, qué maravilloso que es saber que hay un sacrificio único, eterno, precioso y hay un sumo sacerdote eterno que es la ofrenda perfecta y el servicio perfecto delante de ti por nosotros. Señor, si alguien en esta mañana venía, Señor, con algún problema, yo te pido que esta mañana tú le permitas ver su gloria. Señor, yo te pido que en esta mañana tú llames corazones que están lejos de ti. Yo te pido que en esta mañana, Señor, tú te muestres muestres tu gloria. Señor, aunque lo que te hemos presentado esta mañana es imperfecto, pero al hacerlo en el nombre de Cristo sea perfeccionado, Señor. Yo te pido que cada corazón que está aquí sea acepto delante de ti y haya una satisfacción en el corazón que lleve nuestra vida, todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo a alabarte, a adorarte, a confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Señor, muchas gracias, muchas gracias. Padre, muchas gracias, Espíritu Santo, muchas gracias porque hoy podemos llamarnos hijos de Dios y eso por el puro afecto de tu voluntad. Nada hicimos ni nada podemos hacer. Señor, por eso nos rendimos a ti esta mañana y te pedimos hazlo tú, todo lo que tú quieras de mí, hazlo Señor. Quédeme aquí, me presento delante de ti, rindo mi ser, rindo mi corazón delante de ti. Venga a tu reino, hágase tu voluntad Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén.